Buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo tenemos nuevo vídeo, pero antes te diría que te suscribieras, compartirías el vídeo y dejaras un pedazo de like. También tenéis mi servidor de Discord para uniros y ayudaros ahí entre los panitas para conseguir la victoria en el modo zombies. Y dicho esto, vamos a empezar. Pues ayer Activision en su reporte financiero que hace trimestralmente con los accionistas y demás, confirmó que están trabajando en un nuevo juego para móviles, el cual llegaría en este mismo 2021 a finales, principios de 2022 más o menos. Es decir, que vendrían a confirmar las filtraciones de hace unas semanas. Y es que Activision sabe perfectamente que los juegos móviles crecen cada vez más y que la competencia en este sector cada vez es mayor con el anuncio de otros juegos móviles, como el nuevo Battlefield Mobile, el nuevo PUBG New State, el Valorant Mobile, el Apex Legends, entre otros, y las empresas pues que se han dado cuenta de que este sector da muchísima pasta y por tanto pues todos quieren entrar. Así que a Activision no le quedaba otra que ponerse las pilas y sacar un nuevo COD para hacerle la competencia al resto de juegos que van a salir. Pero espera que la cosa no termine ahí y es que el propio presidente de Activision dijo que están pensando en la posibilidad de conectar el Call of Duty Mobile con los Call of Duty de consolas y PC. No sé cómo tiene pensado Activision juntar a Call of Duty Mobile con los de consolas y PC, básicamente polográficos y demás. Pero seguimos hablando del nuevo COD para móviles y es que Activision anunció la creación de un estudio interno especializado en juegos para móviles que se une a las desarrolladoras Vinox y Activision Shanghai y el cual estaría actualmente trabajando en este nuevo COD para móviles. Y la explicación de que hayan creado un nuevo estudio exclusivo para este juego y estén trabajando full en juegos móviles es sencilla. Y es que Call of Duty Mobile ha sido el juego que más dinero le ha dado a Activision en toda la historia, superando por bastante al otro coloso de la saga como es Warzone. Y ahora otra cosa de las que os interesará la fecha de lanzamiento, como he dicho antes, sería a finales de 2021. Pero no se sabe el estado actual del desarrollo de este nuevo COD, tampoco se sabe el nombre oficial que tendría. Aunque yo creo que el nombre conociendo a Activision probablemente sea Warzone Mobile por el tema del marketing y demás. Tampoco se sabe los modos que tendría, pero seguramente sea solamente el Battle Royale. Y quizás están hablando por ahí a lo mejor un modo campaña en el que la gente pagará lo que corresponda por este modo historia. Pero en resumen, yo creo que todo apunta a que se llamará Warzone Mobile y en el que solo se centrarán en el Battle Royale. Porque además es uno de los modos de Call of Duty Mobile que menos se han actualizado desde la salida del juego. Y de lo que muchos jugadores se han quejado. Y otra pregunta que también os estaréis haciendo es ¿Qué pasará con el Call of Duty Mobile actualmente que tenemos? Pues en principio no va a pasar nada con el Call of Duty Mobile, seguirá estando igual y se centrarán en el multijugador. Ya digo, sacar las temporadas mensualmente como estáis haciendo, nuevos eventos y demás. Pero al sacar el Warzone Mobile que sea Battle Royale, creo que el Battle Royale lo quitarán de Call of Duty Mobile que tenemos ahora. Y solamente pues para tenerlo en un juego. Así que por un lado tendríamos el Call of Duty Mobile con el multijugador y probablemente zombies. Y por el otro lado pues este Battle Royale mejorado. Y la otra pregunta sería ¿Qué va a mejorar realmente este nuevo Call of Duty a la actual Call of Duty Mobile? ¿Un nuevo motor gráfico quizás? Pues realmente no sabemos nada de esto, pero no creo que sea un motor gráfico nuevo como tal para móviles. Y los motores gráficos nuevos solamente lo llevan a cabo para consolas y PC. Pero sí creo que el nuevo COD podría llevar el Unreal Engine. Pero el problema sería la optimización, ya que mejores gráficos, peor optimización. Aunque hemos visto que es posible una buena optimización con el Unreal Engine. Solo hay que ver a PUBG. Y hay que tener en cuenta también respecto a esto que Activision busca el dinero, obviamente, porque es una empresa. Pero también quiere que sea un juego que se juegue mucho, es decir, que tenga muchísimos jugadores activos. Así que para ello tienen que mejorar la optimización para que se pueda jugar en más dispositivos. Que puedas disfrutar del Call of Duty Mobile en los dispositivos de todas las gamas. Es decir, la gama alta, obviamente, pero la gama media y baja también. Respecto a betas y demás, pues no hay información sobre la posible beta. Pero sí que se filtró hace un tiempo que en los primeros dispositivos donde saldría esta beta sería en los Sony Xperia. Que además cuadra bastante porque Sony es el patrocinador del mundial de Call of Duty Mobile, para la gente que no lo sepa. Pero también tendríamos lo que sería la beta global. Aunque Sony podría tener esa exclusividad de unos días antes probar la beta. Y nada chicos, todo por aquí. Muy buenas noticias respecto al futuro de Call of Duty en los dispositivos móviles. Decidme en los comentarios qué pensáis y las expectativas que tenéis sobre este nuevo COD. Y nada chicos, me despido por aquí. Espero que os haya gustado. Si es así, dejaros un pedazo de like, comparte el vídeo, suscríbete a CriarCambelita. No me reúne más y hasta la próxima. Adiós.